La hora pico con las drogas arriba Atravese más en el humor 89.1 Medio palo, feliz tarde Marquisimeto Centro Occidente Venezuela Aquí estamos disfrutando de Juan Luis Guerra Mezclando DJ Tony En la creencia de producción El señor José Ramírez Soy el 17-800-36586 Astrubal Rivas A través del Twitter Astrubal891 Toda la música, información, entretenimiento y mucho más La hora pico, hasta un poquito antes de las 7 de la noche Gracias por acompañarnos 286, la mensajería de texto 255-4492 Mezclando DJ Tony Bueno, ya lo saben entonces Compartiendo con todos ustedes a través de más network 89.1 La hora pico Medio palo assumption,bazería de texto Principe, choque en No, ya lo saben entonces Que Promised